Música 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 Pues buenas gente, como estamos Estamos aquí en otra videoopinión Y vamos a hablar sobre una De las mejores series Que he podido ver Que salió el año pasado Y... y si Voy a ser honesto Voy a ser honesto Disney Plus, que yo sepa, aquí en España todavía no está Así que con eso lo digo todo Con eso lo he dicho todo Pero bueno Por aparte de eso Me he visto The Mandalorian Una serie que se ha estado hate-peado por ahí Todo el mundo, sobre todo por Baby Yoda, que ya hablaremos de Baby Yoda, que no es Yoda No es ni Baby, ni es Yoda, ni nada Es supuestamente uno de la raza de Yoda Pero solo, vale Entonces, que tal me ha parecido a mi De Mandalorian Creo, creo Y no, no es que crea Lo voy a confirmar Es lo mejor que ha hecho Disney Con la franquicia de Star Wars Quitando Rogue One Porque el episodio 7 fue Ehm... creo que ya lo dije El high de tantos años de novel Star Wars Salió Y... y era una copia de muchas otras La 8, la puedes odiar más O la puedes odiar menos Pero simplemente, al menos, aunque copiara cosas Tenía... tenía mejor estructura para mi Y la 9, un... una película fan Mal terminada, con un guion de mierda Luego tenemos Han Solo Que... prácticamente no debió existir Y Rogue One, que de todo Fue lo que más se salvó Prácticamente Lo que más se salvó Lo que más, eh... crítica variado tenía Ahí es donde veo yo Que es más se salvó Pero, pero... Tenemos The Mandalorian Y The Mandalorian Me parece una puñetera obra de arte Por parte de Disney ¿Por qué? Porque copia exactamente Exactamente un cómic De tal manera Que al final de cada episodio Los créditos Te enseñan imágenes De sus cómics De las escenas de los cómics Y dices... Está clavadita Las escenas de muchos entedos Tengo aquí a... Los nombres de estos Porque si no se me olvidan, vale Al menos de los... De los más importantes Que para mí, pues... Solo es uno Solo es uno Bueno, para mí son dos, vale Pero... Por otra parte... Bueno... Es igual Dos o tres personajes son importantes Pero lo demás... Es... ¿De qué va de Mandalorian? Porque... Estoy pensando en cómo... Cómo hacer el vídeo Ya que no me hago guillones Mandalorian va de... De un... De un Mandaloriano, vale Del protagonista Pues... No es una raza Simplemente digamos que es como un gremio De Mandalorian Que es una especie como de caza recompensa Esto hay que pensar Que esto pasa después del episodio 6 Y antes del 7, vale Entonces los Mandalorianeros Son una especie de mercenarios Que se ocupan de hacer cosas Simplemente... Eh... Nuestro personaje principal, vale De Mandalorian O como todo el mundo le llama... Mando... Diminutivo, ¿no? Que el actor es Pedro Pascal Eh... Si que he oído por ahí Que en algunos episodios Eh... No es él siempre Me da igual Quien haga de... Quien haga de mando Eh... Me da igual O sea, como dice mi padre Cuando alguien lleva una máscara Un casco, lo que sea Dentro puede ser Quien tú quieras Dentro puede ser Quien tú quieras O sea... Te pueden poner al pedazo actor de... De Hollywood Que cuando se pone el casco Puede ser un doble Puede ser un... Puede ser otro actor Que se le parezca Pero con el casco No lo sabes Es un decir, eh A mi me da igual Pero... Es un pedazo de personaje O sea... Han construido un pedazo de personaje Amando Es lo mejor De toda la serie de Star Wars Que he visto, madre mía Es un personaje que de verdad Te encariñas muy rápidamente con él O sea... Es de pocas palabras Y muchas veces Cuando hay episodios silenciosos Que... Simplemente le ves moverse así Y sabes... Girándose Mirando con la... Con la máscara, ¿no? Porque supuestamente Los mandalianos No se pueden quitar la máscara Supuestamente Ahora aquí el lore No se lo pueden quitar Y... Y expresa mucho O sea... Ojo al dato Que de verdad Expresa bastante El mando O sea... Y solo lo estás mirando Lo que es el casco Que no tiene expresiones Pero da igual Porque ya con eso Ya el hecho de... Eh... No sé cómo decirte De que alguien Como que le insinúa algo O le... O le dice algo Que no le agrada Como que se medio gira Así, ¿no? Y dices... Ya parece que tiene más expresión Por eso Que la mayoría de los personajes Que les ves la cara Que prácticamente las expresiones Dicen... Bueno... Son realistas, ¿no? Pero... Mando... Me parece un pedazo de personaje Eh... Te cae bien desde el minuto uno Es como... Como súper tranquilo Pero súper serio Al mismo tiempo Que luego al final Acabas... Encariñándote con él Y... Me mola O sea... El personaje principal Mando me parece... Lo mejor... De lo mejor... De lo mejor... Vale... Otro personaje... Que me encantó Desde el momento en el que le vi Y dije... Este me va a gustar Es... IG-11, ¿vale? Eh... La persona que hizo IG-11 Fue... Eh... Río Hackport Creo que se... Creo que se llama así Y el que le da la voz Por desgracia El que le da la voz Es... El odiado... Taika Waiti ¿Por qué digo odiado Taika Waiti? Que porque yo no soporto a este hombre No lo soporto... Para nada O sea... Para nada Suerte que en España No es esa voz Y es otra Porque... Uff... Oír a este hombre sería... Sería... Pfff... Pues eso Y G-11 es ese robot Que te encariñas con él Desde el minuto uno Jejeje... Es... Como el C-3PO Como el R-2-2 O sea... Ni mierdas ese de... De... Como es... BB-8, ¿no? La bola anaranjada esa De las narices O el... O la bocina esa Del episodio 9 Eh... Luego también pues... O el C-3PO De... De esta trilogía Que... Que no... Que no saben... No ha sabido llevar Ni el C-3PO Ni el R-2-2 Que nada Que sale una mierda Que... Y a tomar por saco Y G-8 Tiene más personalidad Que todos estos Que acabo de decir Desde que lo cogió Disney Ojo, ojo No George Lucas Porque T-3PO Con George Lucas Eh... Bastante guay Y R-2-2 Igual Pero G-8 Tiene más personalidad El otro que salvo también Es el de Rogue One Que también me pareció Un pedazo robot Pero es que no sé qué hacen Con los robots últimamente Que... O sea... O lo hacen bien O lo hacen mal Eh... IG-11 Que ojo, tengo que decir una cosa de IG-11 Eh... Lo han hecho espectacular Sale... Sale lo justo Y... Te encarinas hasta el último momento con él O sea... Llegué a prudir con IG-11 Pero en un momento dije ¡Olé! Quizás si venga Y... Y... Y me llegué a entristecer por ese personaje Y es solo un robot Que... Secuestamente pues eso Star Wars te dice que... Los robots... Pues... Haz falta encarinearse con ellos No todos O sea... Lógicamente O sea... C-3PO y R-2-D2 Nos hemos encariñado bastante con él Pero luego... Si que es verdad que Star Wars Muchos de los personajes Le dicen que no te cariñes con un robot Es un robot No es un ser vivo No tiene sentimientos Incluso muchos de ellos te lo dicen Sobre IG-11 te lo dicen Pero... Y ojo también hay que decir una cosa Y es el hecho de que supuestamente los comes Eh... Tengo entendido de que IG Es... IG-88 No es IG-11 Parece que han usado otro modelo Explicaron por qué usaron otro modelo Porque es el modelo IG, ¿no? Pero en vez del 88 usaron en el oso No sé por qué Pero bueno... Eh... Y luego tenemos a... Al personaje Karadan Que interpreta Kina Karano ¡Oh! Me encantó ese episodio El episodio donde sale esta chica es... Cremita de la buena O sea... Te demuestran Que se puede hacer personajes femeninos fuertes Sin ser arrogantes y asquerosos como Rey Y este personaje realmente lo demuestra Demuestra que es un personaje fuerte Independiente Eh... Duro Con personalidad Y no es asqueroso No es... No es de estos insoportables No... Y... Y me encantó ese episodio por ella Dije... ¡Que guapo chaval! Como sea... Es la mujer de mi vida No puede ser Que personalidad Que... Que esa... Esa manera del episodio De relacionarse con Mando O sea... Como... Es que hay tanto que decir sobre este personaje Pero... Como tampoco quiero hacer realmente spoilers de la de Dios Simplemente puedo decir que es un personaje que realmente... O sea... Que representa a una mujer bastante fuerte Y me encantó nada eso de... ¡Ah! Es que... Pues eso... Soy mujer y por ser mujer lo puedo hacer todo Pues Mando es... Mando es... Mando es hombre también Y no lo puedo hacer todo Y lo demuestra que muchas veces no puedo hacerlo Y... Karadan... También es una mujer Y... Y cuando te demuestra que no puede hacer todo No lo puede hacer Y me parece genial Porque... Se complementan O sea... Lo que no puede hacer ella A veces lo hace Mando Y lo que no puede hacer Mando Lo ha hecho ella Y si no lo ha hecho IG-11 O cosas por el estilo Es un decir ¿Vale? Y me parece... Genial Es un personaje... Que... Me parece 10 de 10 para representar No como rey Me parece una asquerosidad De personaje Por dios Que mal hecho esta rey Y tenemos otro personaje ¿Vale? Que este también lo tengo que decir Que me ha hecho mucho más gracia Sabe muy poquito Pero... Pero es genial Es genial ¿Vale? Es... Quill ¿Vale? Quill El extraterrestre Quill Que supuestamente quien diseño el arte artístico de Quill Fue Misty Rosas Eso pone ahí ¿Vale? Y... Eh... Quien creo que le da vida Es Nicolte Veamos lo que pone aquí Es un personaje que rápidamente sí Que como con... Como con IG-11 Y como... Caravan Es un personaje que te encariñas rapidísimo O sea, no sé lo que tienen Que han hecho que los personajes Que supuestamente sabes que van a ser importantes Te vas a encariñar con ellos Lo que es... Ya no, lo siguiente Y... Y este personaje también O sea, aparece de la nada Y dices... Bueno, personaje secundario Pero ya solo tengo ciertas conversaciones con Mando Que dices... Este no es el mítico personaje Que viene y se va O sea, este se nota que es un personaje Que es para quedarse con este... Con el... Con Mando en esta temporada Y... Y se queda Y se queda hasta el final O sea... Tiene momentos en los que... ¿Cómo se dice? Este... Que... Cuando quiere decir algo Cuando le dice algo a Mando Y dice... Y se lo dice Y va a ser... Va a ser como lo dice él Y dices... Joder, Mando Que... Este... Que dispara... Dispara el que le putee Dispara el que le intente mandar No... Pues supuestamente... Eh... Cuando lo dice... Dice... Y hablé... Y se marcha Y dices... Coño... Le estaba... Le estaba implantando su... Su forma de ser... Su... Eh... Ah... No me sale... Es porque... Que está muy bien... Vamos... Su ideología total... Y... Y es genial... Quill es un personaje que... Pues mola... Para lo poco que hace... Mola... Te cuenta su historia... O sea... Es que encima... Junto con otro personaje también... Igual que IG... Que IG-11... O sea... Llega un momento en el que esos personajes... Se tienen que juntar por algo... Y empiezan a contarte todo... Y dices... Bueno... O sea... Ya me empiezan a contar cosas... Porque cuando aparece Mando... Tampoco es que te cuente casi nada... Te cuentan lo justo... Pero cuando se cuentan todo... Parece como que se cuenta todo... Y explota... Y dices... Bueno... Aquí va a pasar una gorda... Porque te están contando todo... Antes de... De este momento... Y luego tenemos otro personaje... ¿Vale? Que es... Gref Carga... Car... Eh... Walter... Walter... Si... Será Carl Walter... Vamos... Este personaje... Lo conoceréis seguramente... Por dos películas... Por Predator... ¿Vale? Y por ser Apolo en Ro... No me lo esperaba... Yo... Yo decía... Este tío me suena de algo... Este... Este tío me suena de algo... Y dije... Me suena de algo... Me suena de algo... Me suena de algo... Me hago como los gatos... Y dije... Claro... Es Apolo... Apolo de... De Rocky... Y el que... Y el amigo este... Afroamericano... Que tiene... Pues tiene que ser un buen actor... Para estar aquí... Eh... Realmente lo es... Y tampoco es que... Este es el que... Menos tiene igual de todos... O sea... El que menos tiene en pantalla... De todos... De toda la serie... Pero no sé... O sea... Simplemente creo que hace una actuación genial... Como... Digamos que es el que... Reparte las misiones a cada mercenario... De una personalidad... Y tiene un... Y hace una actuación genial... Para lo que tiene que hacer... Y me parece genial... O sea... Es un personaje serio... Eh... Astuto... Y creo que pega bastante... Cuando tiene que tener relaciones con Mando... En el sentido... Relaciones... A ver como me lo pensáis... Ni sexuales... Ni nada... Una relación... ¿Vale? Entre el que... Tiene que darle las misiones... Y Mando... Que es el que hace las misiones... ¿Vale? Estos son más o menos... Los personajes que a mi... Me han importado... Muchísimo... Muchísimo... Tiene muchos más la primera temporada... Y claro está... Tenemos a... Baby Yoda... Baby Yoda... Que es que... Que lo ha roto fuerte... Lo rompió... Fuertísimo... Baby Yoda... No sé cómo lo hizo... Eh... Bueno si... Le ves... Y yo dije... Bueno... Es un bebé... Que se parece a Yoda... Pero no... Pero no... Pero no... Tiene unos momentos también... Baby Yoda... Que dices... Es que no sólo es... Es... La... La mascota para vendértelo... O sea... El producto que Disney te quiere vender... No... Es que encima... Le dan... Su propia personalidad... El jodido bebé... O sea... El jodido bebé... Tiene su propia personalidad... Tiene sus propios... Momentazos... Y dices... Es que lo han hecho... O sea... No han hecho un... Un bicho como... Eh... Baufric... En el episodio 9... O los... Robots... Para venderte... Funkops... O cosas por el estilo... O por ejemplo... En el episodio 8... Esos pájaros pollo... No... Es que... Baby Yoda... Tiene su propia personalidad... Y está mejor estructurado... Que todos esos juntos... Porque a esos... Está claro que te los hicieron... Para vendértelos... Más adelante... Como figuritas... Como pop... O como todo lo que tú quieras... Pero... Baby Yoda... Yo creo que... También lo hicieron de ese modo... Pero lo hicieron tan bien... Mejor... Muchísimo mejor... Y Baby Yoda... La verdad que me encanta... Es un personaje que me ha flipado también... Todos los que estoy diciendo... Son personajes que me han flipado... Y que pueden ser secundarios... O principales... Pero están mucho mejor... Y bueno... Hablando de los personajes... Lógicamente... Habrá que decir... Que tiene la historia... Que es... Cual es la chicha de la historia... ¿No? Sin hacer mucho... Mucho spoiler... La chicha de la historia... Es que parece ser... Vale... Que mientras... Mando... Está... En sus propias misiones... ¿No? Este... El amigo... Este afroamericano... ¿Vale? El que... El actor de Apolo... Que hace este personaje... Le manda a hacer una misión... ¿Vale? Pero es una misión... Muy importante... Muy importante... Y ya cuando vemos a estos... Clones... O estrope troppers... Que no sé exactamente cuáles son... No veo la... No veo la diferencia... ¿Verdad? Eh... Dicen... Uy... Aquí se va a liar la gorda... Estos son de Palpatine... Estos son Sid... Estos son Sid... ¿Vale? Pero lo más gracioso de todo... Es que... Nadie sabe... Que son los Jedi... Ya... O sea... Se han olvidado los Jedi... Y... Y diría... Bueno... Pues entonces... Ya no saben lo que son los Sid... Y todas esas historias... Se hablan leyendas... Por todo... Por todo... De la galaxia... De que había magos... Que levantaban cosas... Que eran místicos... Y que no sé qué... Y dices... Hostia... Pues sí que están bastante avanzados... Esto tendría que ser justo antes del episodio 7... O cerca... Vamos... Para... Para unirlos... Si quieren... Que no lo van a unir... Espero que no lo unan... Pero para no irnos de... De madre... Digamos que le mandan a una misión... Que es ir a por un producto... ¿Vale? A por un producto del planeta... Cuando va... Consigue ver el producto... Y ve... Que es... Un bebé... ¿Vale? Y claro... Es que le dicen... Tiene 50 años... Y yo cuando ve al bebé... Dice... 50 años esto... Claro... Digamos que... La raza de Yoda... Igual... Que le dicen... Empieza a encariñarse con él... Se lo lleva... Lo da... Pero... No puede... No puede... Intenta recuperarlo... Y digamos que la historia... Transcurre de eso... De cómo es... Conocer a Mando... Conocer su pasado... Por qué ha hecho lo que ha hecho... En todos los episodios... Eh... Por qué cuida al bebé... Por qué... Algunos personajes... Digamos que... Lo respeta... A otros no... Cuál es el odio que tiene hacia los androides... Porque tiene un odio hacia los androides muy fuerte... Conocemos a otros personajes que son malos... Y nos cuentan un poquito del pasado de Mando... O cómo era Mando... ¿No? Y todo eso... Todo eso se va uniendo... Y hace una... Hace una historia perfecta... Para mí hace una historia perfectísima... Y me encanta cómo lo han hecho... Me encanta... Desde el episodio número uno... Hasta el episodio número ocho... Yo pensé que había seis... Y como me dicen... No, es que hay siete... Cuando empiezo a mirar digo... No, es que hay ocho... Y cuño... Hay que ver estos ocho episodios... Y me los tragué uno detrás... Detrás de otro... El primer día... Me comí tres episodios de golpe... Luego me comí dos... Y fui... Fui... De uno en uno lo ya... Con el hecho de... No tragarme los de golpe... Disfrutarlos poco a poco... Hay gente que se los traga de golpe... Y los disfruta también... Oye, me parece genial... Yo lo prefería un poquito a un poquito... Y es una serie que gente... Yo la recomiendo ver... Es... Perfecta... Es lo mejor de Star Wars... Vale... Lo mejor de Star Wars... Se lo digo muy en serio... De Mandalorian... Espero con muchísimas ganas... Eh... La segunda temporada... Que creo que sale este año... No sé cuándo... Pero sale este año... Y... Y... Lo va a petar fuerte... Va a petar fuerte... La segunda temporada... Lo petó fuerte... Y... Acabó genial... O sea... Acabó... Con todos los personajes... Super aprovechados... Todos los que te iban enseñando... Estaban realmente aprovechados... Hasta el último momento... Eh... Con guiños hacia... Hacia otras películas... Como por ejemplo... Una... Una escena... Están los... Los troppers... O los colores... No sé exactamente ahora que son... Eh... No... Intentan disparar... A una flor... Que hay en el suelo... Y uno empieza a dispararla... Y que no le da... Piun piun... Y es ahí... Y que no le da... Y luego el otro coge la pistola... Y piun piun... Y que no le da... Y que mira en la pistola... Como que está rota... ¿No? Y dices... Y es que te sale... Que sale hasta el guiño ese... De que tienen... Una mala puntería... Que te cagas... Ese guiño... O sea... Ese meme ese... Por internet decía... Que tenía la puntería en el culo... Aquí... Es como una broma... Es como un meme... Hecho en serie... Y es genial... Y tiene esos momentos... Que son brutales... Brutales... Y ya te digo... El último momento... Cuando realmente... Sabes... ¿Quién va a ser el malo maloso? De las siguientes temporadas... Porque aquí no hay malo maloso... O sea... No hay un villano... Tal cual... Digamos que... Hay un villano... Pero no se presenta... Se presenta hasta el final... Y ya es cuando... Y ya es cuando dices... Coñi... Si ahora... Si antes... Antes ya molaba el argumento... Hostia... Ahora... Con este... Con este tío... Es que encima te lo presentan... De una manera que dices... ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Y eso que tiene las manos? Pues eso es por el estilo... La segunda temporada... Tiene que ser brutal... No creo que veramos... A muchos de los personajes... Que hemos visto aquí... Por desgracia... Me va a dar... Muchísima pena... Igual algunos sí... Pero no creo que todos... Eh... Si intentan aprovechar... Nuevos personajes... Porque Star World está lleno de personajes... Y se puede aprovechar muchísimo... Muchísimo... Creo que muchísimo... No lo sé... Igual veremos algunos... Que hayan podido salir en películas anteriores... O... Películas... De la película de ahora... Puede ser... A mí me encantaría... Depende cuáles... Si son del 7 al 9... No... No quiero ver a ninguno de ellos... A ninguno... Ninguno de los de... De la nueva trilogía... Quiero verlos... Y... Ponme desde la 1 hasta la 6 si quieres... Pero del 7 al 8 no... Puede meterme hasta... A una relación con los de Rogue One... Pero ya está... No me metes más... O... Yo que sé... Que algún personaje de esta primera temporada... Vuelva... Y me encantaría igualmente... O sea... Que Mando tenga que volver a donde sus viejos amigos... Pues... Viejos amigos... Claro... Porque es el amigo... Para volver a... Hacer algo importante... Como el final del episodio... Que en los dos últimos episodios... Es cuando se mete la chicha... ¿No? Digamos que te están preparando todo... Te están dejando cositas al vuelo... ¿No? Como que... Mando tal... El pasado del mando... Porque odia esto... Esto... Y luego ya el último episodio... Los dos últimos episodios... Es cuando te empiezan a dejar todo... ¿Ya? Todas las piezas empiezan a unir... Y eso... La verdad es que es para poludir... Ya lo veis... Yo estaba en casa... Viendo la serie aquí... Tranquilamente... Viendola así... Llegaba un momento... Que tenía que aplaudir... Porque me sorprendía... Y decía... ¿Pero cómo se han sacado esto del nabo? Si es un episodio de... A ver... Me entendéis cuando voy a decir... Es un episodio de mierda... Es un episodio... Que transcurre de una cosa a otra... ¿Vale? Que igual no tiene nada que ver con... Con la trama... Pero que... Luego llega un momento en el que dices... ¿Pero cómo se la han sacado? ¿Pero cómo se la han sacado? Que es un episodio que está súper entretenido... Estás así súper entretenido... Y de repente te hacen... Y dices... ¿Pero cómo se han sacado esto del nabo? Y te quedas... Pero yo me quedé muchas de las veces... Que no me lo podía ni creer... No me lo podía ni creer... De lo bien que lo han hecho... Es una serie... Que hay que ver... O sea... Si no te gusta Star Wars... Igual no te gusta... Pero... Como no tiene Star Wars de título... Como tiene The Mandalorian... A no ser que... No te guste todo el universo... ¿Vale? Que no te gusten ni los Jedi... Ni los Blasters... Ni cosas por el estilo... Pues no te ama... Pero si mínimamente... Pues yo que sé... Que no te gusta... Pero... Porque hay Jedi... Porque la historia esta... No te va... Igual ya... Mando te gusta más... Porque... Es un mercenario... Ya tiene que ver con mercenarios... Si hay los robots... Los androides... Y todo ese tipo de cosas... Pero es distinto... No sé... No sé si me explico... Es algo más distinto... Yo Mandalorian... Lo veo muy distinto... A lo que... Siempre me han planteado con Star Wars... Hay cosas que tienen guiños... Hay cosas que sí que son... Pero... Creo que se puede... Creo que lo puede disfrutar una persona... Que tampoco le guste mucho Star Wars... Yo creo... Que lo puede disfrutar... Y nada gente... Mi opinión... Rápida... Me ha encantado... La gran serie... Mejor persona... Y... Podría que la veáis... Como podáis... Yo no podría aguantarme... He dicho... Voy a vermela... Tal como pueda... Me da igual... Yo vuelvo a decir... Aquí creo que Disney no está... Lo que no entiendo es por qué no está... Y está en español... No lo entiendo... O sea... Yo decía... Pero... Si no está Disney Plus aquí... No va a estar en español... Probé... Y dije... Coño... Está en español... Y dije... Bueno... Pues me la voy a ver... Porque... Pfff... Voy a pagar por... Por una plataforma... Y no me gusta... No me gusta también pagar por plataformas... Ya lo digo... Porque bastante tengo cosas por solas... Y las plataformas son las por solas... Y todas esas cosas... Está mal... Está mal... Está mal... Está mal... Está mal... Pero... Pero... Es que no hay otra... Si quieres ver estas cosas... Muchas veces no hay otra... No es como por ejemplo... Que te la saquen en la tele... O sea... Que primero te lo saquen en la plataforma... Y luego te lo saquen en la tele... No... Ahora solo es por plataforma... En su momento me acuerdo que... Walking Dead era por la tele... Y ahora creo que es solo por plataforma... No me parece bastante bien... Pero bueno... Pero vale... Demandaron a la gente... Recomendadísimo... 100%... Real... No fake... No fake... Mira... Ahora lo he dicho bien... 100% real no fake... Jajajaja... Bien... A mis friends... Nos vemos en la próxima... En la próxima video opinión... Y recomendadísimo... Lo vuelvo a decir... Y lo diré todo el rato... Hasta que la veáis... ¿Vale? Verla... Verla... Y verla... Y verla... Y verla... Y verla... Y verla... Gracias.